El Burger Master, si tú, esto tampoco yo creo que lo he contado mucho, que digamos, si tú te pones a investigarlo, yo lo lancé en el 2017 y al mes lo cancelé, dos veces lo cancelé, ¿por qué? Porque salí con el Burger Master, ya había hecho mis pinitos en el tema de la gastronomía y empezaron los cocineros y la gente a criticarme que yo iba a quebrar a los emprendedores, pero así yo, miércoles, ¿será verdad? Entonces, hey, perdón, tú lo buscas en Facebook 2017 y allá aparece, ofrezco disculpas, tal, definitivamente salí con este proyecto, pero no se va a poder hacer, lo siento mucho, chao, no hay Burger Master, se acabó. Luego, como al mes, se reúnen los hamburgueseros, Tulio, ¿verdad? Necesitamos esto del Burger Master, ayúdanos y tal, y lo volví a lanzar, y bueno, Burger Master me embalentoné, otra vez la crítica, la pelea, la cosa, que si va a ser un fracaso, me eché para atrás otra vez. O sea, yo mismo dije como, pero ya eso sí no lo hice en medio, sino que yo mismo le dije a mi esposa, yo creo que el máster no va. Pero casualmente, yo digo que en la vida las cosas pasan así, no sé si habrá sido una energía mayor o lo que sea, simplemente nos dijo en un determinado momento como, como, hey, esta es la razón por la que lo vas a hacer. A mí me llamó un muchachito, un joven de una compañía de hamburguesas que había quebrado, que ya habían cerrado sus puertas, y me llamó y me dijo, Tulio, vení, prueba mi hamburguesa. Yo ya cerré, yo ya me quebré, ya, o sea, no hay nada que hacer, ya no es para que me hagas una recomendación. Solamente prueba la y me dices qué, en qué fallé, porque yo voy a volver tarde que temprano al mundo de las hamburguesas. Yo voy, pruebo esa hamburguesa y le dije, no, tú no has fallado en nada, tienes un tremendo producto y el Burger Master sí va, porque encontré esa razón poderosa del máster y era, hay que ayudar a todos estos jóvenes. Sale el máster y hoy en día ese restaurante, que te puedo decir el nombre, se llama The Grill Station, o sea, increíble, ya estaba cerrado. Tiene hoy en día seis locales en Medellín, acaba de abrir uno aquí en Bogotá, ya va para el segundo de Bogotá y está abriendo en la ciudad de Miami. O sea, mira la historia de una persona que ya se iba, aquí hay otra hamburguesería con esa misma historia, Bícono, muy famosa, muy amada por la gente. Cuando yo fui a hablar con ellos, ya, o sea, me han dicho, no, ya nosotros cerramos las puertas, hoy en día tienen tres locales, amadas. Lo que les faltaba era ese empujoncito a la hora de la verdad. Entonces, imagínate donde de verdad por miedo yo hubiera decidido no hacerlo, no estaríamos aquí sentados seguramente hablando del máster. Entonces, fracasos hay todos los días. El máster nace desde que nace en el 2017, era una fórmula también como para decir, dejemos que Colombia nos ayude, ¿sí? Y ellos mismos también elijan los sitios que les parecen los mejores en el tema hamburguesa y luego en el sushi, luego en el pizza. Es una plataforma de mercadeo tremenda. Es impresionante, realmente no es un tema, cuando a mí me dicen, yo digo, el máster no es para vender hamburguesas. La gente dice, pero, ¿se venden dos millones de hamburguesas? Pero no está creado para eso. El máster nació básicamente para apoyar una serie de restaurantes y darles un impulso y que la gente venga y los conozca y pase a la puerta y les dé la oportunidad de crecer después. Yo no miro el máster. Es que esa es la diferencia. Muchas personas no lo entienden y piensan que solamente es un evento donde venden unas hamburguesas económicas. Ese no es. Eso no es el tema. Nosotros hacemos el evento. Yo estoy obviamente 100% centrado en el tema de cuando está el evento, en hacer publicidad, en moverlo, en que sea un fenómeno. Pero lo que más me interesa es que la gente se enamore de los sitios. Entonces, a mí lo que me importa es lo que llamamos la tercera ola o el post-máster. O sea, mi actividad más fuerte empieza después del máster. Cuando empiezo a llamar a los hamburgueseros a preguntarles, ¿qué pasó? ¿Cómo es que qué pasó? ¿Siguen? ¿Qué vas? No, Tulio. Tenía un local y ahora ya tengo dos. Ya tengo tres. Entonces, éramos una pareja de esposos trabajando en el primer máster. Ahora tenemos 30 empleados. Tenemos cinco lugares. O me llaman llorando a decirme, porque no me lo dicen antes, sino yo ya iba a cerrar mis puertas. Está absolutamente quebrado. Tengo plata y tengo clientes para abrir dos locales más. Entonces, la figura realmente es muy bonita. Es así. A veces eso causa confusión porque la gente dice, ah, no, que no, Tulio no cobra para los restaurantes. No, las recomendaciones no. Pero la plataforma ya de mercado como tal del máster sí, porque se necesita un movimiento gigantesco. Y no hay una recomendación como tal directa de Tulio, sino es la misma gente la que está eligiendo cuáles son sus mejores lugares.